Estamos en la Praia do Futuro, una de las más populares de fortaleza en el nordeste brasileño, donde el sol, la brisa, la arena finita te acarizan la piel y el agua cálida del mar es una invitación irresistible para los amantes del agua. ¿Qué es lo que más te gusta de la Playa del Futuro? Estoy gustando de todo, muy bonito, buena estructura, la praia es bien montada. Me gusta mucho porque la vista es maravillosa, es diferente a la praia, te gusta la familia, te gusta todo, es un ambiente familiar y son bellas praias. 34 kilómetros de playa, clima tropical, aguas cálidas y la energía positiva de su gente hacen de fortaleza un paraíso terrenal. La capital de Ceará, con sus 2 millones y medio de habitantes, es conocida en el mundo como la Tierra del Sol. Fabio, ¿qué estás vendiendo? Lagosta do Aramore, provosa, apaixonora de Gabriela, comi ele, comi ela, da pra ele e da pra ela. Muy buena, fresquita, novita, no punto para vocês. Lagosta sensacional, bate forte, corazón, da pra mí, ¡eh, muy buena! Esa que es... Muchísi... Lo saco directamente, lo arranco un pedazo. Sí, ahí, comi ela. Un manjar. Y para chuparse los dedos. Bueno, esta es la langosta de Praia do Futuro, la mejor praia del mundo. Esa que es Praia Boa, do Futuro, Grocovich, vento, forte, llegar aquí y procurar a Fabio para comer lagosta. ¿Qué se come? A todo. La verdad, la iguaría principal que nosotros tenemos es camarón, lagosta, langusta, que se fala em espanol, ¿no? Langusta, camarón, peixe, muy buenos peixes, muy buenos peixes. Siempre todos los frutos del mar, siempre muy buenos, la calidad, muy fresco. Nuestro litoral es muy rico con la pesca, con todo. Hay muchas opciones de frutos del mar. La temperatura promedio de 27 grados hace de Fortaleza un destino turístico elegido todo el año por los turistas que llegan de diferentes partes del mundo. Para los que llegamos pálidos y nos ponemos colorados enseguida al exponernos al sol, esto es ideal. Renato, ¿qué estás? ¿Pintando a esta mujer? Sí, haciendo un bronzamiento con productos naturales. Ideal para el que llega blanquito, recién llegado a la plaza. Eso, él acelera el bronzo, va a obtener el resultado del bronzado con menos tiempo de exposición al sol. ¿Cuánto tiempo dura el bronzamiento? Dura en medio de 15 días permanente en la piel, si la persona no regresar más a la playa. ¿Cuánto tiempo tengo que estar contigo rociándome? Un procedimiento total de una hora y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!